El ministro de la República 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 Pero también nos deja varias enseñanzas Que las cosas importantes en la vida Se consiguen con planificación Con orden, con perseverancia El proyecto Pasto Grande Históricamente es una demanda De más de 100 años De los moqueguanos Más de 100 años que ya había déficit Y escasez de recursos híbridos Ha tenido que pasar mucho tiempo Para que recién en la década de los 80 Es decir, hace alrededor de 40 años Se comience a trabajar el proyecto Cuando la población de Moquegua Tenía una hora Como máximo De agua al día Para la atención de sus necesidades Así estaba la región Moquegua Antes del proyecto Pasto Grande Y ahí comenzó a trabajarse Un proyecto Con mucho esfuerzo Con mucha dedicación Con mucho desarrollo de ingeniería Para hacer la represa Pasto Grande Represa Pasto Grande Que hoy Hemos sobrevolado Con el gobernador regional Con el alcalde de Hilo El alcalde de Moquegua Y el alcalde de Omacho De Sánchez Cerro Y hemos ido a constatar El funcionamiento Esa represa Nos da vida A Moquegua A Hilo Ya por más de 30 años 30 años En 1989 Se inauguró esta represa Y hemos visto que está ahí Firme, fuerte Con un buen volumen de agua Para abastecer Toda la demanda Humana Y agrícola De la región Pero también Este proyecto Que se hizo Ya hace 30 años Ha tenido que ir de la mano Con la construcción De canales Túneles Para hacer trasvase Hasta la cuenca De Río Moquegua La que está atendiendo Pero siempre Había Un faltante En el proyecto Porque el proyecto Es integral Este proyecto Es una serie De eslabones Que forman una cadena Y está el eslabón De uso Doméstico Que era El básico Y el más importante Que se logró Con el trasvase Ya hace 30 años Pero también Se quería agua Para la agricultura En las pampas De San Antonio En las lomas De hilo Que ya están en camino Y están próximos A culminarse Pero también Faltaba el eslabón De generación De energía Y eso parecía Que estaba verde Que no iba a salir Cuando tuve la oportunidad De ser Gobernador Regional Regional de Moquegua En ese tiempo Presidente Regional de Moquegua Echamos a andar Este proyecto En el Aspecto Energético Como bien lo ha dicho El gerente De Jesús Fue en el año 2012 Hace 7 años Que tocamos la puerta A la cooperación japonesa Y dijimos Ante La falta de recursos Para atender Lo justificamos Y fue aceptado La cooperación japonesa Porque obviamente Es un proyecto Que genera energía Limpia Cuidando el medio ambiente Sin consumo Porque el agua Se usa Se genera energía Y queda libre Completamente Para el uso Poblacional Y agrícola Y entonces Accedió La cooperación japonesa Hicimos Toda la gestión Comenzamos A hacer todos Los trabajos Con el gobierno Regional de Moquegua Con La empresa generadora Energía del Sur Con el Ministerio De Energía y Minas Con el Ministerio De Economía y Finanzas Y hemos ido avanzando Con perseverancia Y ahora Después de 7 años Vemos la suscripción Del contrato Ya no es Una promesa Ya no es Una voluntad Ya es una realidad Hoy Se está firmando El contrato De la ejecución Física De la obra Ya está garantizado El presupuesto Y no es bajo El monto 130 millones De dólares El costo integral La construcción Más la supervisión Más Todos los Los factores Que suman El presupuesto 130 millones De dólares Más o menos El 50% Lo aporta La cooperación Japonesa En un crédito Blanto De muy buenas Características Pero el pago En un largo Tiempo Con la misma Generación De energía Se va a pagar El crédito La empresa Egesur Tenía disponible 20 millones De dólares Y no cuadraban Las cuentas Porque teníamos 64 millones De dólares De cooperación Y 20 millones Que daba Egesur De su propio Presupuesto Hemos tenido Hemos tenido Que recurrir A FONAP Es decir Al propio Estado Hacer las Coordinaciones La justificación Y dieron Los 46 millones De diferencias Y entonces Ahora ya tenemos Así en firme El presupuesto Los 130 millones De dólares Tenemos El expediente Técnico Terminado Tenemos El proceso Que lo ha hecho Egesur Con YICA Con la cooperación Japonesa Siguiendo Sus estrictos Controles Y supervisión Tenemos ya La empresa De supervisión Y hoy Está el contrato Firmado Lo que queda Ahora hacer Es llevar Adelante Esta obra En los 30 meses Y como dice La viceministra Energía y Minas Ella estará vigilante Nosotros estaremos Vigilantes Todos estaremos Vigilantes Que se cumpla El plazo De los 30 meses Y porque es importante Si bien El sistema Está interconectado Que nosotros Podemos Aquí en Moqueo A consumir energía De cualquier generadora Siempre es necesario Y por un tema De seguridad Generar en cada región Tu propia energía Yacitana Tiene Las centrales Hidroeléctricas De Aricota De Aricota Energía eclálica Arequipa Tiene las centrales De Charcani Cusco Tiene las centrales De Machu Picchu Puno Tiene centrales De San Gabán Es decir Todos están interconectados Pero hay un aporte Propio De la región Y Moqueo Ahora va a tener Estas dos centrales Hidroeléctricas Del sistema Pastoral Que sumadas Van a entregar Al sistema 34 megavatios De energía Que es una cantidad Importante De energía Si consideramos Incluso La población Que tiene la región En consecuencia Es sumamente Importante No solamente Por la dinámica Económica Que le va a dar Estas obras Sino porque Le da la continuidad Al proyecto Porque para Las aguas Que requiere Son aguas Del sistema Pastoral Pero que tienen Que ser bombeadas Y entonces Ahí está La justificación Plena Porque se puede Bombear 300 metros Cuando acá Se va a generar Mucho más energía Con El uso De estas centrales Hidroeléctricas Cuidando el medio ambiente Permitiendo que Más agua Complemente El sistema Pastoral Y tengamos La seguridad De que Moquegua E Hilo En su población Y su agricultura Tengan el agua Asegurada Así que es Relevante El contrato Que el día De hoy Se está firmando Comienza a correr El plazo Desde este momento Y vamos Y esperemos Que se cumplan Las expectativas Que todos Tenemos De tal manera Que ahora Si podemos Pensar Y estar Seguros Que el proyecto Pastoral Así como Lo pensamos Así como Lo quisimos Y lo defendimos En su momento De manera integral Ya va camino A ser una Realidad Completa Tenemos que Como hemos estado Hace un par de meses En Hilo Con el gobernador Regional El compromiso De terminar El componente Lomas De Hilo Que tiene toda la seguridad De que aquí va a estar El recurso Y si algo faltaba Era la central De hidroeléctrica Y ahora lo tenemos Y yo tenía La duda De que Si el sistema De trasvase Chilota-Chincune Tenía el avance Correspondiente Y por eso Hoy día Antes de esta firma He querido estar Presente Personalmente En la zona De Chilota Me ha acompañado El gobernador El alcalde Hilo El alcalde Sánchez Cerro El alcalde Mariscal Miento Y juntos Hemos verificado De que El proyecto El subsistema Chilota-Chincune Está prácticamente Concluido Lo que garantiza No solamente El agua Para la generación De la energía En las centrales Hidroeléctricas Sino que garantiza También El uso de esta agua Para la población Y para la agricultura Entonces Tenemos Esta seguridad De que Moquegua Como región Tiene una visión De futuro Consolidada Con agua Con energía Con proyectos De desarrollo Importante Que hemos conversado Con las autoridades Municipales Y regionales Con un gobierno Que está a disposición Aquí me acompaña La ministra de salud Quien ha venido a ver Los últimos Trámites Y procedimientos Para de una vez Ya Poner en funcionamiento Y servicios Para la población De Moquegua El hospital regional De Moquegua Y para eso Está coordinando Ministerio de salud Con el gobierno Regional de Moquegua Está la ministra De ambiente Que tiene que estar Atenta A todos los acontecimientos De la región Porque tenemos Que consolidar El desarrollo Pero cuidando El medio ambiente Y el estado Tiene que estar Del lado De las autoridades Y la población Para garantizar Que así sea No solamente En las actividades Mineras Sino en las propias En todas las actividades En las plantas De residuos sólidos Estamos hablando Con el alcalde De Moquegua Que dice Que está en proceso Y necesitamos Un financiamiento Complementario Estamos trabajando Con ello Por eso agradezco A los alcaldes Al gobernador Este esfuerzo común De trabajar A EGESUR Por haberle puesto El empeño Para sacar adelante A la empresa contratista Que asume este reto Al gobierno De Japón Que Confió En el proyecto Desde su inicio Y que con su respaldo Fue El empujón inicial Para que hoy Sea realidad El inicio De la construcción física De las centrales Y también Agradecer A la Universidad Nacional de Moquegua Que nos da el espacio Para este importante evento Que vemos Una universidad Que está Progresando Que está Mejorando No solamente En su infraestructura Sino en su calidad educativa Y por eso Felicitamos A todas las autoridades Y a todos los estudiantes Porque la educación Es la base En el desarrollo Y creo que No hay otra región Como Moquegua Que lo tenga tan en claro Que ha enfocado Tanto en la educación Para lograr Una región Consolidada Y con visión de futuro Así que Muy agradecidos A todos Y estaremos Haciendo la supervisión Permanente De que se cumpla El cronograma De ejecución De la obra Porque ya no hay pretextos Hay financiamiento No va a haber ningún problema Problemas financieros Y lo único que necesitamos Es el avance De obra Es una obra compleja Como una central hidroeléctrica Y queremos también Que el personal Que se requiera Para esta obra Sea básicamente Personal Profesional Personal Trabajadores De aquí De la región Moquegua Que hay de muy buena calidad Muchas gracias Gobierno del Perú El Perú primero De la región ¡Gracias! Tu seras Tejas